¿Cómo hacer una búsqueda remota o manual de código para tu televisor con el control nebula de Movistar en sus dos versiones? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de su canal HFCKTV. El día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar el control remoto nebula de Movistar, ya sea el pequeño o el que es más grande, para hacer una búsqueda remota de código, ya que si se han cansado o han probado con todos los códigos que están en la lista y no han logrado programar su televisor, lo único que nos queda es hacer la búsqueda remota. Y bien, en este caso lo voy a hacer con un televisor LG como ejemplo, ya que vine a la clínica a visitar a un amigo y justo me encontré este televisor con el control remoto y aprovechando que él está en sala de urgencias, bueno aproveché el momento para hacer este video. Bien, ahí estamos viendo la habitación, ese es el televisor y ahí está el control remoto, ese es el control nebula versión 2. Y bien, para hacer la búsqueda remota, lo único que vamos a hacer es apretar TV y luego el botón SET hasta que la luz auxilie una vez y luego va a auxilar dos veces. Ya auxiló, ahora vamos a poner el código 991. Y una vez más apretamos el 1 y ahora vamos a apretar channel, 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 hasta que logremos apagar el televisor. Seguimos, channel, 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 y continuamos hasta que apaguemos el televisor. Bien, seguimos. Bien, ya se apagó el televisor, ahora simplemente vamos a apretar el botón SET. La luz va a auxilar dos veces y eso significa que ya está grabado. Ahora apretamos POWER y el televisor debe encender. Bien, como estamos viendo ya encendió el televisor. Eso significa que mi búsqueda remota de código ha sido un éxito. Vamos a darle volumen. Bien, ya está el modo TV, ya le puedo dar volumen, bajar volumen. Ahora vamos a apretar el botón DECO para probar el DECO. Y el DECO también funciona, no se ha afectado en nada. Ya tenemos el control operando tanto DECO como televisor. Apretamos TV de nuevo. Probamos el volumen. Y ahora vamos a apagarlo. Apagamos el televisor. Ahora volvemos a encender el televisor. Y como ven amigos, ya hemos hecho una búsqueda remota de códigos. Como ven, es algo muy simple y muy sencillo. Con un solo control, ya tengo el mando de ambos equipos. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. En el próximo video les voy a mostrar cómo saber el código que ha programado el televisor haciendo la búsqueda remota. Bueno amigos, no se olviden, denle un like, suscríbanse y compártanlo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!